Tu eres la tristeza de mis ojos Que llora en silencio Vivido en ese que me han idoso El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Me quiero estar dormida y despierto De tanto que me duele que hicieras Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estanciándolos Amo eterno Quiero olvidarme de ti Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amando Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy tu sonrisa Y aunque tengo tranquila mi conciencia Si pude haberlo hecho más por ti Oscura La soledad la estoy viviendo La misma soledad de tu serpulcro Tú eres el amor del cual yo me entro El más triste recuerdo de amor Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estanciándolos Amo eterno Amo eterno Quiero olvidarme Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amando Tarde o temprano estaré contigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!